Bien, entonces teníamos este cuestionario sobre la pirámide invertida y el Y, ¿no? Teníamos la primera pregunta, dice, ¿la pirámide invertida se aplica a los siguientes géneros periodísticos? Y había que marcar con una X la respuesta correcta. En este caso, ¿qué letra marcaron? Yo marqué la letra B, C y D. La letra D, noticia, ¿verdad? ¿Por ahí alguien más me dijo C, creo? ¿Sí? ¿Alguien marcó la C? Bueno, la noticia efectivamente pertenece al género periodístico en el cual se aplica la pirámide invertida. Pero si por ahí alguien marcó la letra C, género de información, no está mal. No está mal porque... A ver, esta noticia. No está mal porque, claro, la noticia está dentro del género informativo, ¿no? Entonces, cualquiera de estas dos, o si marcaron ambas, está bien, no hay problema. Con respecto a la número 2, dice, marca con una X la alternativa que muestra el orden de la información, es una noticia. La letra E, D, 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 Se van presentando los datos en esa forma. Muy bien, con respecto al número 3, dice, marca con una X las alternativas, o sea, podría ser más de una, que muestran objetivos de la pirámide invertida. ¿Qué letras marcaron? La letra A. La A y la D. La D. La letra A y la D. A ver, la letra A dice, busca facilitar la supresión de los últimos párrafos, ya que contienen la información menos importante. Efectivamente, así es, ¿no? Como habíamos dicho al inicio, se presenta lo más importante y va decreciendo en orden de importancia, ¿no? Y la letra D, ¿por qué? Dice, busca informar al receptor desde un principio de los aspectos fundamentales de la noticia. Así es, ¿no? Lo fundamental, lo primordial, va al inicio definitivamente. A ver, el número 4, eso era un regalo prácticamente. Marca con una X la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el núcleo de la noticia? ¿Qué letra marcada? ¿El titular es el núcleo de la noticia? ¿O cuál de las? La E. La E, ¿verdad? El I, la E. Exacto, la letra E. Ahora dice, con el I, el periodista busca, ¿qué busca el periodista con el I? Ahí tenían tres opciones. La letra A, B y E. A, una entrada llamativa, ¿ok? Sí, está bien. La letra B, llamar la atención del lector. Que era bastante parecida a la letra A, ¿no? Y también la letra E, ¿no? Presentar los datos más importantes del texto. Muy bien, entonces, a ver, vamos con la C. Ese era otro regalo, prácticamente, ¿no? Dice, estas son las seis preguntas básicas del periodista. Tenían la opción A y la opción B. ¿Qué más caras? La letra A. Porque, ¿qué pregunta de la B no es parte de las seis preguntas básicas del periodista? ¿Para qué? Exacto, ¿no? ¿Para qué? Muy bien. Ahora dice, la letra, perdón, número siete. ¿Es necesario responder las siguientes preguntas en el I? Tenemos qué, quién, cuándo, dónde, por qué. ¿Cuáles marcaron? Todas. Todas. Yo marqué la A, B y D. Ya. Si marcaron todas, es correcto, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo les había comentado la semana pasada, que si bien estas preguntas aparecen en el I, ¿no? No necesariamente en todos los casos van a ir. Pero eso es, va a depender del regator, del periodista que escribe la noticia, ¿no? Entonces, pero si ustedes quieren saber cuál de estas preguntas no iría en el I, entonces definitivamente todas van, ¿no? Entonces, si marcaron todas, está bien. Dice la número ocho. El I está en la siguiente parte de la noticia. ¿Cuál de las letras marcaron? La letra B. La B. Primer párrafo, ¿verdad? Al ser el núcleo, tiene que ir mostrando lo más importante desde el inicio, y eso se plasma en el primer párrafo. La nueve dice, La estructura de la noticia se llama pirámide invertida, ¿por qué? Y ahí habían dos opciones. ¿Cuáles serán estas dos opciones? D y E. La B y la D. La D. Muy bien. La letra B y la D. ¿Por qué? Porque se asemeja a una pirámide de cabeza. Muy bien. Y porque la información más importante va primero y luego va descendiendo a la menos importante, ¿no? ¿La E no puede ser también? No, porque la base de la noticia es el titular, no. El titular es simplemente la, digamos, que la presentación, ¿no? Ah, está bien, perfecto. La E. La E. Y finalmente, ya también eso era un regalo, porque es bastante fácil, ¿no? La pregunta que nos ayuda a conocer, ¿qué letra marcaron ahí? ¿La letra D? D. Yo marqué la D. Exacto, la letra D, ¿no? Los hechos sucedidos. Muy bien. Entonces, esas eran las respuestas al cuestionario. Ahora vamos con el tema de hoy. El tema de hoy es técnicas de la redacción periodística, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el periodismo televisivo? Pero efectivamente, cuando hablamos de periodismo televisivo, cualquier tipo de periodismo tiene que ver con la redacción, necesariamente. ¿Por qué? Porque detrás de cada nota televisiva hay un informe, ¿no? Hay un guión que hay que redactar y que hay que tener en cuenta ciertos criterios de redacción. Entonces, bueno, antes de empezar con las técnicas en sí, quería comentarles así brevemente algunas claves de redacción, ¿no? A ver, primero les diría que jamás escriban nada que no entiendan, ¿no? Por ejemplo, si desconocemos algún tema, hay dos opciones. O se documentan bien o no se cuenta nada al respecto, ¿no? Porque si no, la credibilidad de ustedes y la del medio para el cual trabajan estaría quedando en el crédito, ¿no? No usar primera persona, al menos para lo que es periodismo informativo, ¿no? O sea, lo que hacemos en Usil TV, periodismo informativo para nuestros noticieros, Usil Noticias y el noticiero Usil TV. En estos casos, informamos en tercera persona, ¿no? Entonces, por lo mismo que no somos parte de la noticia, no usamos el yo. Algo que sí podría suceder, por ejemplo, en las crónicas, ¿no? Como les comenté hace un par de sesiones. En la crónica aún no se puede dar ciertas licencias, ¿no? Pero en periodismo informativo, ¿no? Cuando estamos redactando, escribiendo una noticia, no se usa la primera persona. ¿Qué más? El objetivo debe aportar información y nunca un juicio de valor. O sea, un juicio de valor se le... Podríamos decir o resumirlo en la palabra opinión, ¿no? No debemos mostrar lo que nosotros opinamos acerca de un hecho en particular, ¿no? Por ejemplo, al decir palabras como interesante, ¿no? Estamos aportando un juicio de valor. Estamos dando de algún modo nuestra opinión, ¿no? Entonces, hay que evitar ese tipo de adjetivos. Y precisamente, un par de líneas más abajo, ahí pueden ver, ¿no? Porque dice evitar palabras como interesante, increíble, porque aportan juicios de valor, ¿no? Palabras también como siempre y nunca se prestan a múltiples interpretaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que para mí es siempre no necesariamente es lo mismo para José, para Pedro, por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, que yo diga, yo siempre salgo a correr, ¿no? Por ejemplo, para mí siempre pueden ser de lunes a viernes, pero para otra persona puede entender siempre como de lunes a domingo, ¿no? O sea, los siete días de la semana, ¿no? Entonces, eso es variable. O, por ejemplo, siempre cobraba coimas, ¿no? Por ejemplo, si se quiere acusar a alguien de algún delito, ¿no? Entonces, no es lo mismo que decir en tantas ocasiones, en cinco ocasiones cobró coimas a tales empresas, ¿no? Es más, es más preciso, más específico usar un número determinado a decir siempre, nunca, de vez en cuando, ¿no? Ahora, también es importante huir de los lugares comunes o clichés, ¿no? Por ejemplo, no sé si entienden cuando digo líquido, elemento, a qué se refiere. ¿Alguna idea de a qué se le llama líquido, elemento, en general? Bueno, se ve mucho en notas acerca de, por ejemplo, no sé, una rotura de tuberías en San Juan del Urigancho, ¿no? En vez de decir el agua, ¿no? Que a eso se refieren, dicen el líquido, elemento, ¿no? Las personas de la zona tal, de San Juan del Urigancho, actualmente carecen de líquido, elemento, ¿no? Por decir agua. Entonces, son frases clichés que en la medida de lo posible es mejor no usar, ¿no? O amigos de lo ajeno, por ejemplo, ¿no? ¿A qué se refiere amigos de lo ajeno? ¿A qué personas se les llama amigos de lo ajeno? A los rateros. Exacto, ¿no? Un ladrón, un ratero. Secreto a voces también es un lugar común o cliché. Y altas horas de la madrugada también, porque se sobreentiende que al hablar de madrugada ya estamos hablando de altas horas, ¿no? Entonces, de algún modo es medio redundante, ¿no? Pero se usa mucho en la prensa, muchas veces se ven este tipo de frases, de las cuales es mejor prescindir, ¿no? Ahora sí veamos las características de la técnica periodística. Tenemos por un lado claridad, concisión, precisión, brevedad y uso de verbos de acción, ¿no? Pero principalmente nos vamos a enfocar en los cuatro primeros. Dice, a ver, claridad es una de las reglas de cualquier escrito periodístico. Si no es claro, no es bueno, ¿no? Y si no es claro, no lo va a entender probablemente alguno de los públicos a los cuales yo me estoy dirigiendo. No, entonces, para poder escribir con claridad, hay que emplear un lenguaje que sea comprensible por todos los públicos. O sea, que pueda ser entendido por, de repente, un estudiante de secundaria, como por un embajador, ¿no? ¿Qué sé yo? Diferentes públicos. Y también es importante ir de frente al grano, ¿no? Porque todo rodeo o frase inútil atenta contra la claridad. No, entonces, en la medida de lo posible, siempre es recomendable usar un lenguaje sencillo, ¿no? Hay que huir de las palabras complicadas. No, entonces, por ejemplo, si yo estoy refiriéndome a la muerte de Adimael Guzmán, ¿no? Bueno, en este caso, en particular, es mejor decir muerte que deceso, ¿no? En lugar de estipendio, mejor digo pago, que es una palabra más sencilla y de fácil acceso a todos los públicos. En vez de decir ilícitos, puedo decir delitos, ¿no? Mejor decir tipo que índole. Y, por último, en vez de finalizar, perdón, en vez de finiquitar, que es una palabra, hasta cierto punto, muy rimbombante, ¿no? Y un poco pasada de moda también, es mejor escribir y finalizar, por ejemplo. Hay diferentes errores relacionados a la claridad, ¿no? Por un lado están los tecnicismos o lenguaje especializado. ¿No? Por ejemplo, en el lenguaje médico, imagínense que yo voy a hacer una nota acerca de una operación al corazón a un niño, bueno, a un niño X, ¿no? Que tiene un problema en el corazón y que va a ser operado, o mejor dicho, ya fue operado con éxito y entonces yo como reportera voy a hacerle la entrevista al médico que operó al niño. No, entonces lo que tengo que hacer es pedirle a esta persona que me hable a mí, que me cuente el procedimiento lo más claro posible y sin tecnicismos, ¿no? Sin lenguaje especializado que los únicos a los cuales yo me voy a dirigir al final no vayan a entender, ¿no? Por otro lado, decirlo todo a la vez también es un error relacionado a la claridad, ¿no? Porque el primer párrafo no es un resumen, ¿no? Y de algún modo también se reduce el factor sorpresa. Por eso es que les decía de que en el lead periodístico, o sea, al menos de los trabajos que he visto que me han enviado, ¿no? En la mayoría he visto que no todas las preguntas básicas del periodismo se responden en el primer párrafo, ¿no? O sea, no digo que esté mal que hayan puesto respuestas a todas estas preguntas, pero no necesariamente todas han sido respondidas en el primer párrafo, sino que de repente se han reservado algunas para el segundo o tercer párrafo, ¿no? Las fallas de sintaxis o la construcción de oraciones también es un error relacionado a la claridad. Porque el mensaje debe estar construido mediante estructuras gramaticales simples, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? A lo que probablemente ustedes han aprendido, bueno, definitivamente, ¿no? Les han enseñado en el colegio, que es el sujeto, verbo y complemento. ¿No? Ahora en una siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo de eso. Párrafos incoherentes que no lleven a nada también es un error relacionado a la claridad, ¿no? De repente oraciones que no están conectadas con las oraciones que les preceden o que les suceden, ¿no? Y abuso de oraciones subordinadas también, ¿no? Las oraciones subordinadas son aquellas frases que están dentro de otras oraciones y que muchas veces se usan a modo de aclaración, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podría decir? La niña que había salido... La niña que fue atropellada, coma, que previamente había sufrido un accidente, coma, terminó en el hospital, ¿no? Entonces, este previamente había sufrido un accidente es una oración subordinada dentro de una oración principal. Entonces, acá tenemos una nota... Bueno, es un lit, ¿no? Porque acá... O sea, acá pueden ver el titular, la bajada, que es este texto que ven acá que estoy señalando, y el lit, el primer párrafo de la nota viene a ser este que estoy señalando con el mouse. No, entonces el título dice Pablo Zucayama, ¿es posible que la nueva variante C37 esté detrás de la segunda ola? Entrevista al experto en biología de la Universidad Reyesa de Heredia, quien afirma que el Perú tiene todas las condiciones para que aparezca otra variante. Esa es la bajada, como les decía, no es el lit. ¿No? Entonces, a ver, continuemos con el lit, que es lo que nos interesa. Dice, el investigador Pablo Zucayama y su equipo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia detectaron la nueva variante denominada C37, la cual presenta algunas mutaciones que preocupan y viene circulando en el Perú desde diciembre. Actualmente se viene expandiendo en Chile y se han reportado casos en Ecuador, Argentina, Estados Unidos, Europa y Australia. Entonces, acá tenemos un párrafo, un lit, ¿no? Que tiene dos oraciones y de las cuales la primera cumple con la estructura gramatical simple que les comentaba en la diapositiva anterior, ¿no? Tenemos un sujeto, un verbo principal y un complemento. ¿Cuál es el sujeto entero que se podrían identificar aquí? El investigador Pablo Zucayama y su equipo de la Universidad Peruana Heredia. Exacto, ¿no? Entonces, todo eso viene a ser el sujeto. ¿El verbo cuál es? ¿Detectaron? ¿Detectaron? Exacto, el verbo detectaron y todo lo que sigue a continuación, ¿no? La nueva variante denominada C37, la cual presenta algunas mutaciones que preocupan y vienen circulando en el Perú desde diciembre, todo eso viene a ser en complemento, ¿no? Entonces, quiero que se percaten de que en este caso estamos ante una redacción clara, ¿no? En la cual se usa una estructura gramatical simple que puede ser entendida por todos los públicos. Ahora veamos la misma noticia, pero de otro medio, ¿no? Porque esto era de la República. A ver, veamos acá de Diario Correo, ¿no? Todavía ponen Redacción, Diario Correo. Dice C37, dos puntos. Nueva variante de COVID-19 que evadiría anticuerpos se expande en Perú y Chile. Pablo Zucayama, investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, dio a conocer en su cuenta de Twitter que se identificó una nueva variante de la COVID-19 a la que identificaron con C37 que se expande por Perú y Chile, por lo que se inició un estudio para mayor conocimiento de él. ¿Qué opinan de este párrafo? ¿Les parece que es claro o podría ser mejorado? Podría ser mejorado esto habiendo una forma de que no hayan tantas oraciones subordinadas. Exacto, ¿no? Claro, o sea, hay muchas oraciones subordinadas, ¿no? Empezando por la última, por lo que se inició un estudio para mayor conocimiento de la anterior vendía 3 que se expande por Perú y Chile. Entonces, en este caso, lo que yo recomendaría, ¿no? Bueno, uno de los principios de la claridad para un párrafo de, en este caso, cuatro líneas, sería dividirlo en al menos dos oraciones, ¿no? Lo cual se hizo en la anterior, ¿no? Porque cuando hablan de los otros países en los que se viene expandiendo ya están, ya están diciéndoles una oración distinta, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos evitar, ¿no? Por eso ahí les he puesto el manito con el dedo hacia abajo para que se percaten de que en este caso hay ciertos errores de claridad. A ver, ¿algún voluntario que pueda leer esta nota? Carla. A ver, Carla, por favor. La nota completa. Cristiano Ronaldo y el lujoso regalo a su mamá por el Día de la Madre. Cada vez que Cristiano Ronaldo habla de su madre no tiene límites y eso se volvió a plasmar al celebrar el Día de la Madre en Portugal, fecha en la que el astro del fútbol mundial le dedicó frases emotivas y le dio un lujoso regalo de forma de un auto GLC, Coupe de Mercedes-Benz, Benz, valorizado en 100.000 euros. Feliz Día de la Madre para mis dos mujeres especiales, escribió el delantero de la Juventus en redes sociales. El lujoso añadió una primera imagen en compañía de su progenitora, Dolores Aveiro, y la segunda con su actual pareja, Georgina Rodríguez. Cristiano Ronaldo se encuentra en Portugal desde el inicio de la cuarentena. El futbolista llegó a su tierra natal para estar cerca de Dolores Aveiro, quien había tenido problemas con su salud que le dejaron internada, pero por suerte se recuperó. Bien, Carla, gracias. Muy bien, entonces tenemos esta nota sobre Cristiano Ronaldo y el regalo que le dio a su madre por su día, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora, bueno, esta es la primera de tres, porque son tres notas sobre el mismo tema, pero redactadas de manera distinta. No, entonces yo quisiera preguntarte, Carla, ¿qué te ha parecido al leerlo? Si lo has entendido claramente o has notado que por ahí habrían algunos aspectos a mejorar en este texto. Bueno, yo sí lo entendí, porque también de hecho me explican y me dicen el nombre de su mamá y su pareja que yo desconozco, por ejemplo. Ya, muy bien. Entonces, a ver, lo que sí quisiera que se percaten es de que, a ver, tenemos un primer párrafo, ¿no? En el que nos cuentan quién, ¿no? O sea, Cristiano Ronaldo que le dio un regalo a su madre por su día y en qué consistía el regalo, ¿no? Pero, en la medida de lo posible, como les comentaba, cuando tenemos un párrafo de cuatro líneas, lo ideal es dividirlo en dos, ¿no? Y, si nos fijamos, detenidamente en la segunda línea del primer párrafo, vamos a encontrar un par de errores. A ver, miren, dice, la segunda línea del primer párrafo. Eso se volvió a plasmar al celebrar el día de madre, ¿no? Ahí, ¿qué le faltó? El día de la madre. Exacto. El artículo, ¿no? El artículo de la madre. Y continúa, ¿no? Fecha en el que el astro del fútbol mundial le dedicó frases a motivos. Ahí hay otro error. ¿Cuál es el error? En la que el astro. Exacto. En la que el astro. ¿Por qué? Porque la fecha es femenino, ¿verdad? Entonces, no debe decirse fecha en el que. Entonces, ahí teníamos esos dos errores que, bueno, uno probablemente es de error de dedo, como le llaman, ¿no? Que se les fue el artículo en la primera parte, pero en el otro caso sí es un error de concordancia porque no concuerda el artículo masculino con el sustantivo que está en femenino. Entonces, bueno, tenemos esa nota, ¿no? Ahora vayamos en la siguiente. A ver, ¿algún otro voluntario para que pueda leer esta nota? A ver, en la tab. Franco, ¿podrías leer la nota, por favor? A ver. Sí, profesora, ¿vuelvo a leer la nota? Sí, por favor. Ya. El ostentoso regalo valuado en 100 mil euros que le dio Cristiano Ronaldo a su madre en su día. Cada 3 de mayo se celebra el Día de la Madre en Portugal y Cristiano Ronaldo no tuvo mejor idea que sorprender a la suya con un ostentoso regalo que está valuado en más de 100 mil euros. La estrella de la Juventus le obsequió a Dolores Aveiro un impactante Mercedes Benz que fue decorado con un moño rojo gigante. Gracias a mis hijos por los regalos que hoy he recibido. Fui feliz para todas las madres. Escribió ella conmovida por el gesto que tuvo el ex delantero del Real Madrid junto a sus hermanos Hugo, Elma y Katia. El aislamiento social debido a la propagación del coronavirus y el accidente cerebrovascular que sufrió al inicio del año que la mantuvo 20 días internada en su país fueron algunos aspectos que mantuvieron a la familia de Cristiano envuelta entre el dolor y la preocupación. Por ello la leyenda Lusitana quiso celebrar el día de la madre con un obsequio que conmovió a su mamá. Muy bien, gracias. Entonces acá tenemos la misma noticia contada de otro modo. Empieza, dice, cada 3 de mayo se acelera el día de la madre en Portugal y Cristiano Ronaldo no tuvo mejor idea que sorprender a la suya con un ostentoso regalo que está evaluado en más de 100.000 euros. ¿No? Entonces, de algún modo, ¿no? Han querido reservar el factor sorpresa, o sea, el regalo para el segundo párrafo. O sea, no nos dicen todo de frente en el primero, en el i, ¿no? Pero sirvo, contextualizan, ¿no? Porque nos dicen que cada 3 de mayo se acelera el día de la madre en Portugal y que a propósito de esta fecha Cristiano Ronaldo sorprendió a su mamá con un ostentoso regalo, ¿no? Pero no nos dicen de qué se trata si no es el segundo párrafo. ¿No? Tenemos un impactante Mercedes Benz decorado con un moño rojo gigante. Y ahí citan a la mamá de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que, bueno, dice, escribió a ella conmovida por el jezo que tuvo el enz delantero del Real Madrid junto a sus hermanos Sal. Me parece que acá no indican que fue en Twitter, perdón, en Instagram, pero bueno. Sí, pues no, no lo dicen, ¿no? Pero como pueden ver, en los dos primeros párrafos se han respondido las preguntas básicas del IT, ¿no? O sea, en este caso el redactor no quiso dar el detalle del auto, ¿no? O sea, los detalles de que era Mercedes Benz, etcétera, sino hasta el segundo párrafo. Lo cual también resulta válido, ¿no? O sea, sí está bien. Y en el tercer párrafo, como por lo mismo que es un esquema de pirámide invertida, ya nos cuentan detalles menores, ¿no? O sea, que había pasado que la mamá de Cristiano había estado enferma, que había tenido un accidente cerebrovascular, que la familia había estado envuelta entre el dolor y la preocupación, etcétera. Y, a ver, este tercer texto, ¿lo podrías leer, Víctor? Me parece que habías levantado la mano anteriormente. Sí. Ok. En la hora de Cristiano Ronaldo a Dolores, a Beiro, en el Día de la Madre, un coche de 100.000 euros. Su madre, que sufrió un Ictus en marzo, ha posado juntos a un celular Mercedes dándole gracias a sus hijos por todos los presentes. Cristiano Ronaldo y sus hermanos han querido obsequiar a su madre con varios regales escolía de la madre. Aunque entre todos ellos destaca un espectacular coche de Dolores a Beiro, se han querido demostrar a través de su perfil de Instagram. Gracias a mis hijos por los regalos que hoy he recibido. Feliz día a todas las madres. Escribí para acompañarme en la fotografía en la que aparece subiendo un inmenso rango de flores junto a su nuevo vehículo enganado con un lazo rojo. El caso de esta joya, el modelo GLC Cope de Mercedes, con las diferentes personalizaciones y extra se acerca a los 100.000 euros. Y es que no es un día cualquiera para la familia, a Beiro, sino que es el primer día de la madre que festejan tras el ictus que subió el pasado 3 de marzo. Después de unos días de miedo y incredumbre, Dolores pudo responder y a ganar el fiscal sin consecuencias aparentes. Todo ha quedado en susto. Soy consciente de lo que me ha pasado. ¿Qué ha pasado? Sé que soy una de la jornada. Especé poco después. Listo, muchas gracias. Entonces, acá tenemos una tercera redacción acerca del mismo tema. Y si nos fijamos solamente en los titulares, me parece que este es el que mejor efecto tiene. Dice, el regalo de Cristiano a Dolores Sabelo en el día de la madre. Dos puntos, un coche de 100.000 euros. Me parece en todo caso este titular mejor que el ostentoso regalo valor en 100.000 euros que le dio Cristiano Ronaldo a su madre en su vida. Y bueno, el anterior decía Cristiano Ronaldo y el lujoso regalo a su mamá por el día de la madre. que también me parece que en este caso el tercero está mejor formulado, ¿no? Pero bueno, yendo al y nuevamente. En este caso sí está dividido en dos oraciones, ¿no? El y nos hablan de quienes están involucrados, Cristiano Ronaldo y sus hermanos, Dolores Ameiro, el que, que han obsequiado a su madre con varios regalos entre los cuales destaca el coche espectacular, dice que Dolores Ameiro es encargado de mostrar a través de su Instagram, ¿no? Y ahí le toman una frase, ¿no? Una cita del Instagram en la que agradece a sus hijos junto a una fotografía, ¿no? Pero entre entre estas tres redacciones yo considero que la más clara es la segunda porque que reservan este factor sorpresa de de los detalles del auto, ¿no? Lo reservan para el segundo párrafo y van contextualizando poco a poco, ¿no? A ver, ¿qué más dice aquí? En este caso, bueno, mayor cantidad de detalles ya nos dan en el segundo párrafo, ¿no? Modelo G, DC, Coupé de Mercedes con las diferentes personalizaciones y extras se acerca a los 100.000 euros. Pero lo que sí quería que se fijen era acá, está resaltado en rojo, dice, el ictus que surgió el pasado 3 de marzo. ¿No? Entonces, justo esta palabra es uno de esos tecnicismos que yo les digo, les decía, ¿no? Que hay que evitar en las notas porque no todos entendemos estos términos médicos, ¿no? Si no fuera porque en la anterior nota nos hablan de un accidente cerebrovascular, no tendríamos ni idea de qué se refieren con ictus, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso porque, como les digo, al estar dirigidos a diferentes públicos, todos deberían ser capaces de entenderlo en la primera lectura. Ahora, pasando a otra de las características básicas de la redacción que es la concisión. La concisión otorga fluidez y eficacia al mensaje, ¿no? Y está relacionada con esta frase que es bastante conocida que dice que menos es más. Por ello, hay que evitar palabras inútiles, ¿no? Porque hay palabras que, hay algunas personas que creen que más palabras equivale a mayor profundidad de pensamientos, lo cual no necesariamente es cierto. Por lo tanto, hay que evitar el floro, la vaguedad, la retórica, estas frases que hacen que se alargue la oración innecesariamente, ¿no? Y como les decía, ¿no? La longitud de las oraciones es fundamental para la comprensión del texto. Si un párrafo va a tener cuatro líneas, entonces, yo recomendaría que al menos hayan dos oraciones, ¿no? Para hacer una pausa en la cual el lector o el televidente pueda entender de qué se está hablando, ¿no? De repente, el contexto se inicia con el contexto primero y luego ya se van dando los detalles. Entonces, bueno, con respecto a la concisión, ¿no? Por lo mismo que hay que evitar el exceso de palabras, hay algunos errores como las redundancias, ¿no? Por ejemplo, el clásico salió afuera, subió arriba y bajó abajo, ¿no? Entonces, ahí es innecesaria esta segunda aclaración. ¿No? Si salió, se sobreentiende que es afuera, ¿no? Resultado final también, ¿no? Porque obviamente está relacionado el resultado con el fin. Destrucción completa, ¿no? No puede haber destrucción si no es por completo, entonces no tiene sentido decir completa, ¿no? Multitud de gente también es innecesario porque multitud necesariamente hace referencia a gente, ¿no? No a animales ni cosas. Reunión colectiva también, ¿no? Es innecesario. Nuevo descubrimiento. Todo descubrimiento de por sí es algo novedoso, entonces no tiene que estar esta palabra nuevo delante. plazo de tiempo. ¿Por qué plazo de tiempo es redundante? ¿Alguna idea? Porque plazo en sí ya significa un tiempo determinado. Exacto, ¿no? Ya implica un determinado tiempo la palabra plazo. Amigo personal, bueno, todo amigo necesariamente es personal, ¿no? Entonces está de más. Totalmente rodeado, ¿no? Si uno está rodeado por algo, eso significa que se ha formado como un círculo alrededor, ¿no? Y el círculo es completo, entonces es innecesario mencionar totalmente. Pequeño de tamaño, hábito personal y multas económicas también, ¿no? Porque toda multa implica dinero, ¿no? Un monto económico de por medio. No, entonces ahí hablando de redundancias encontré por ahí en internet esta frase que me pareció graciosa y dije, lo voy a poner para que se acuerden de lo que es una redundancia y... Bueno, en este caso son varias, ¿no? porque dicen tiran cadáver muerto ya fallecido de un difunto, ¿no? Entonces, solo para que lo tengan presente. Igual con librería de libros y pintamos casas a domicilio, ¿no? Es obvio que se tiene que ir a las casas para pintar, ¿no? Ahora, con respecto a la concisión también hay palabras que se deben evitar, ¿no? Como la palabra muy. Normalmente, ¿por qué? Porque ya existe un adjetivo que reemplaza esta palabra, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero decir muy flojo, puedo decir tranquilamente vago, ¿no? En vez de decir muy bonito, digo atractivo, muy cerca, próximo, muy feo, desagradable, muy bueno, magnífico, muy inteligente, brillante y muy grande, puedo decir enorme, ¿no? Entonces, evitemos en la medida de lo posible la palabra muy, ¿no? Porque no, no es periodística. frases difusas también, ¿no? Las frases difusas hay que evitarlas y en la medida de lo posible reemplazarlas por frases directas, ¿no? En vez de decir el día de ayer, mejor digo ayer, en vez de las niñas se pusieron a cantar, ¿no? O me puse a hacer mi tarea, hice mi tarea, ¿no? Llevaron a cabo la reunión, mejor decir, se reunieron, o fue el ganador de tal persona ganó, decidieron nombrar, nombraron, dio su aprobación, mejor digo, aprobó, y en vez de decir tomó en consideración, mejor puedo decir consideró, ¿no? de frente, o sea, vayan de frente al grano, ¿no? Ahora, con respecto a la precisión, dice, tratar de transmitir hechos fielmente, ¿no? Los datos precisos y exactos tanto en la recolección como en la manera de expresarlos, ya sea edad, cargo, profesión, ¿no? Y la precisión no solamente de palabras, sino también de ideas, ¿no? Por lo tanto, hay que buscar verbos, objetivos y sustantivos adecuados a lo que queremos decir, ¿no? Y ya, más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Claro, el lenguaje debe ser preciso con el objetivo de expresar solamente lo que se pretende decir y no dar margen a interpretaciones erróneas, ¿no? Otro tipo de errores, ¿no? que cometen algunas personas al momento de redactar informes periodísticos o notas, es escribir expresiones vagas en materia de cantidad, ¿no? Como por ejemplo, varios, algunos, un grupo, ¿no? por eso yo sugiero que cuando hagan sus cuestionarios antes de una entrevista recuerden también la pregunta ¿cuántos? ¿no? Dependiendo de la noticia, en muchos casos es importante preguntar ¿cuántos? ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de grupos humanos, ¿no? no sé, de repente una noticia sobre la graduación de la promoción 2021-1 por ejemplo, ¿no? ¿cuántos alumnos se graduaron? Entonces ahí yo voy a tener un número exacto, ¿no? De repente son 320, ¿no? Entonces no es lo mismo decir un grupo de alumnos que 320 alumnos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si comparamos lo general versus lo específico, ¿no? Yo puedo decir que un delincuente hirió a un transeúnte con un arma blanca, ¿no? Pero arma blanca puede ser cuchillo, puede ser un picayelo, puede ser una cuchilla, puede ser un, no sé, un sable, no sé, diferentes tipos de arma blanca, ¿no? Pero si yo quiero ser específica, por ejemplo, en este caso puedo decir picayelo, ¿no? O en lugar de decir intensas lluvias podría especificar cuánto fue lo que yo vio, ¿no? 120 litros por metro cuadrado. Si, por ejemplo, estoy hablando de áreas de cultivo, ¿no? Mejor, quiero ser específica, de repente estoy en Ica, ¿no? Me refiero a viñedos, ¿no? Donde se cultiva uvas. Si digo niños que padecen enfermedades mortales, ¿no? De repente puedo decir mejor niños con cáncer. O si quiero referirme a campos de cultivo atacados por insectos, ¿no? De repente puedo ser más específica si digo langostas o si digo abejas, etcétera, ¿no? De repente estoy refiriéndome a un caso de fraude en particular y no, al decir fraude a secas puedo estar siendo muy imprecisa, ¿no? Entonces mejor mencionar un caso particular como por ejemplo estafa por 7 millones de dólares. La precisión también está relacionada con ciertas palabras que nosotros usamos mucho como por ejemplo la palabra tener, la palabra cosa, la palabra haber, ¿no? Por ejemplo digo, la ciudad tiene grandes atractivos, ¿no? Más específico sería decir la ciudad ofrece grandes atractivos. O nos contó una cosa, ¿no? Pero esa cosa puede ser un chisme, un asunto, una cuestión, un problema. En el local había un laboratorio, ¿no? Mejor, si quiero ser más específica, en el local funcionaba un laboratorio. Porque si yo digo había, también puedo decir en el local había una puerta, había un escritorio, había un lapicero, etcétera. Y si por ejemplo digo, un hombre alto pateó a un perro y le produjo la muerte, ¿no? No es lo mismo decir un hombre alto que un hombre de un metro noventa, ¿no? Porque ahí nos damos cuenta de la magnitud del daño, ¿no? No es lo mismo un hombre alto de un metro setenta y cinco que un hombre alto de un metro noventa. Entonces, justamente, ¿no? Esta vaguedad léxica, ¿no? Son errores de precisión. Como les decía, palabras como cosa, algo, hacer, poner, ¿no? No tienen un significado preciso, sino muy vago o general. ¿No? A estas palabras se les llama palabras baúl porque admiten muchísimo significado. Y precisamente para evitar este error de redacción debemos conocer, ¿no? Por medio de la lectura, ¿no? y al mismo tiempo emplear las palabras que sean precisas. Por ejemplo, no es lo mismo decir enseñar a los alumnos es una labor difícil que decir enseñar a los alumnos es una cosa difícil, ¿no? O sea, cosa no es muy es impreciso, ¿no? No está no se está haciendo muy muy directo con lo que se quiere decir, ¿no? Entonces, en lugar de decir los juegos son cosas necesarias para los niños, mejor digo, los juegos son actividades necesarias para los niños. O sobre qué cosas está hablando el profesor, mejor digo, sobre qué temas está hablando el profesor, ¿no? Porque como ya habíamos visto anteriormente cosas puede ser un problema, una cuestión, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible evitemos la palabra cosa y más aún cuando estamos redactando un informe periodístico, una nota. La palabra algo también es un error de precisión, ¿no? Es imprecisa totalmente, ¿no? Por ejemplo, este hombre tiene algo de árabe, mejor digo, este hombre tiene rasgos de árabe, ¿no? O me dijo algo importante, mejor me dijo una noticia importante, ¿no? Tengo que comprarme algo para la fiesta, mejor, más precisa estoy siendo si digo, tengo que comprarme una blusa para la fiesta. Con la palabra hacer, ¿no? La palabra hacer también es una palabra imprecisa porque puede significar muchas cosas, ¿no? Hice una solicitud, ¿no? Eso se puede interpretar de diferentes maneras, ¿no? Como que yo de repente llamé a telefónica e hice una solicitud, pero si digo redacté una solicitud, entonces ya estoy siendo bastante precisa, ¿no? Estoy hablando de una escritura de por medio. Hizo una canción también es imprecisa, por lo tanto sería mejor escribir compuso una canción, por ejemplo, ¿no? O en vez de van a hacer un edificio, mejor van a construir un edificio, ¿no? O por ejemplo en vez de estoy haciendo mis ejercicios de matemática, mejor estoy desarrollando mis ejercicios de matemática. Con la palabra poner también tenemos un problema similar, ¿no? También es imprecisa, es una palabra baúl que se usa mucho y que no aporta al texto, ¿no? Dice, en la tarjeta puso una dedicatoria, ¿no? Mejor sería escribir en la tarjeta escribió una dedicatoria. Le pidió que pusiera esos datos en su exposición, ¿no? Le pidió que considerara esos datos en su exposición. Puse mi dinero en el banco, ¿no? No es lo mismo deposité mi dinero en el banco, ¿no? Porque si yo lo tomo así con una de las dos opciones posibles, podría interpretar que estoy poniendo de repente un banco de dinero sobre un banquito, ¿no? Un asiento. ¿No? Entonces, si soy más específica, más precisa, mejor digo, deposité mi dinero en el banco. Ahora, la brevedad también es una característica importante para redactar periodísticamente. ¿Por qué? Porque las frases cortas y construidas de modo directo son más eficaces para transmitir una idea, ¿no? Sin embargo, tampoco se trata de escribir un telegrama, ¿no? Hay que buscar un equilibrio, ¿no? No necesariamente al decir brevedad, significa que lo rebuscamos a la mínima expresión, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Una o dos oraciones o ideas por par. También hay que mostrarnos datos gradualmente al lector, ¿no? Por eso, como les comentaba, en algunos casos no necesariamente en el I se responden a las seis preguntas básicas del periodismo, sino que se podrían reservar algunas de estas respuestas para el segundo párrafo, ¿no? La brevedad es importante también porque las frases largas enredadas pueden conducir a errores de concordar, ¿no? Como habíamos visto en el caso de la primera nota sobre Cristiano Ronaldo y el regalo para su mamá, decía fecha en el que, ¿no? Ahí hay un error de concordanza, por ejemplo. Y, por otro lado, hay que reducir el uso de la subordinación, porque son más difíciles de procesar y recordar, ¿no? O sea, como les decía, estas oraciones que están dentro de otras oraciones a modo declaratorio, declaración, perdón. Bueno, y ya para ir terminando, les comento sobre los verbos de acción, ¿no? Los verbos que expresan acción atraen más la atención y si están bien escogidos, expresan con más precisión lo que se quiere comunicar, ¿no? Por ello, es conveniente evitar los verbos estáticos como ser y estar y se puede expresar la misma idea con un verbo de movimiento. Entonces, por ejemplo, ¿no? El criminal se fue corriendo, ahí estamos ante el verbo ser o estar. Entonces, si lo queremos modificar por un verbo de acción, podríamos escribir el criminal huyó. O, por ejemplo, estuvo en la policía por 30 años, ¿no? Eso también se presta a doble interpretación, ¿no? Entonces, si yo quiero ser más específica, uso un verbo de acción como, por ejemplo, sirvió en la policía, ¿no? Eso quiere decir que trabajó para la policía. Y en vez de decir su enfermedad es grave, puedo decir que sufre de una grave enfermedad. Ahora, otro aspecto también a tener en cuenta es que hay que informar en la medida de lo posible en positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque el mensaje resulta más claro, ¿no? Y siempre que sea posible también deben evitarse las frases negativas, ¿no? Por ejemplo, como dice en la tercera la tercera indicación dice, ¿no? Se prefieren verbos en positivo como, por ejemplo, rechazar en lugar de no admitir o prohibir en lugar de no autorizar. ¿No? O sea, evitemos en la medida de lo posible la palabra no para nuestras redacciones, ¿no? Y busquemos sinónimos, ¿no? O palabras que sí sean más específicas. Y de paso que también va a darle brevedad al texto, ¿no? Bueno, y por último, hay que evitar anglicismos y extranjerismos, ¿no? No sé si alguien identifica a qué se refiere la palabra anglicismo. ¿Palabras provienen del inglés? Exacto, ¿no? Palabras que provienen del inglés. Muy bien. Entonces, justamente aquí hay una lista de palabras que normalmente, bueno, en muchos casos las decimos en inglés, pero en la medida de lo posible, al menos para periodismo informativo, se recomienda que se escriban en español, ¿no? A menos pues que ustedes tengan un blog, por ejemplo, de moda, ¿no? En el que usen palabras como outfit, ¿no? Este, look. Pero bueno, eso es para otro tipo de redacción, ¿no? Pero en el caso de periodismo informativo, sí, en la medida de lo posible hay que evitar los extranjerismos, los anglicismos. Entonces, en lugar de rating puedo decir mejor sintonía, audiencia, en lugar de look, apariencia, imagen, aspecto, en lugar de rentar, ¿no? Alquilar, arrendar. En vez de parquear, mejor usar palabras como estacionar, en vez de hobby, pasatiempo, afición. Aunque creo que cada vez menos se usa la palabra hobby, ¿no? Bueno, no lo he escuchado mucho entre las nuevas generaciones, pero bueno. Este, palabras como fashion también, ¿no? Mejor escribir moda, o en lugar de stand, escribir, por ejemplo, mostrador, módulo, punto de exhibición. A menos que sean palabras que ya están tan arraigadas en el español, ¿no? O sea, en el uso que nosotros damos de ciertos extranjerismos que ya no se puedan cambiar, ¿no? Como por ejemplo, selfie, ¿no? La palabra selfie la usamos mucho. El diccionario de la lengua española recomienda usar la palabra autofoto, pero sería muy raro para nosotros decir, ay, voy a tomarme un autofoto, ¿no? Lo mejor es respetar esos extranjerismos que ya hemos incorporado a nuestro lenguaje oral, ¿no? Como por ejemplo selfie, etcétera, ¿no? En este momento no lo recuerdo, pero selfie es una buena opción. Y bueno, chicos, eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta. Profesora, una consulta, cuando yo adentro de una oración ponía otra entre comas, he visto también casos cuando lo ponen con guiones, ¿hay algún tipo de criterio para cuándo usar guiones adentro de una oración y cuándo usar entre comas? Los guiones por lo general es cuando es una oración, es una, mejor dicho, es una aclaración de la cual tú podrías prescindir en esa oración. O sea, a ver, ¿qué podría ser? O sea, me refiero a que si tú borras lo que está entre guiones y lo pasas para otra oración, no afectaría al texto que está recibiendo. O sea, el sentido sigue siendo el mismo, o sea, como que ese es irrelevante, ¿no? Digamos, por decir así de una forma. Claro, o sea, es menos importante que si tú lo divides entre comas, ¿no? O sea, si pones un texto entre comas, es más importante a que lo pongas entre guiones. Ah, ya, ya, está bien. No, yo pensaba que podría ir por el lado para evitar también tantas comas, pero ya, bueno, si me dice que es así. Gracias. De nada. Gracias.